Completamente en vivo acá por TN23, su programa La Medida en esta noche de 13 de diciembre. Buenas noches a usted, Sandy, ¿cómo estás en esta noche? ¿Lista? Lista, Julia, feliz viernes 13, por cierto. Sí, para aquellos que son supersticiosos, no, es un día más, simplemente una fecha, ¿verdad? Así que qué gusto saludarlos y qué gusto saber que podemos contar con su preferencia para poderse informar, pero sobre todo para el análisis de esos temas. Es que hoy hay temas que son... Vaya, si hay temas y te cuido. Van a generar polémica, especialmente el primero. Quiero conocerlo, por favor, Sandy, ¿cuál es? Así es, y es acerca de una iniciativa de ley en el Congreso de la República que busca regular la importación de semillas de cannabidiol al país para su producción y también para el uso medicinal, así como terapéutico. Guatemala podría unirse a los países que autorizaron el uso de la semilla de cannabidiol componente de la aguja de marihuana. Para el uso curativo terapéutico de enfermedades como Parkinson, epilepsia, dolores neuróticos, traumatismo, entre otros. Pues una iniciativa de ley busca regular la importación de la semilla que contiene el 98% de CBD contra un 2% del componente psicoactivo de la marihuana como droga común. Según los ponentes de la iniciativa, el uso medicinal de la semilla creará mejor calidad de vida. Además, generará miles de empleos de forma directa o indirecta regulada. El CDB es el cannabis que se parte, saca esa sustancia, que es ese CDB como que sacáramos de una naranja la vitamina C y eso es lo que te da, que te quita estos grandes padecimientos. Al yo ponerme a analizar en el mundo, Estados Unidos subió 700% sus ingresos en Los Ángeles. Ustedes pueden ver Holanda y pueden ver varios lugares de Europa que están bien. El Ministerio de Salud será el ente competente de crear un reglamento sobre los productos medicinales a producirse bajo licencias especiales, normas y permisos sanitarios. El Ministerio de Gobernación tendrá su cargo vigilar, controlar y la seguridad de la siembra hasta la cosecha, asimismo del almacenamiento y embalaje. Pero, ¿quiénes se encargarán de producir la semilla? Nosotros aquí tenemos, nuestra gente es agricultora, no es científica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que promover para que toda la gente que está sembrando los diferentes productos, café, papa, caña, puedan cambiarse a este producto. Ojo, y lo quiero dejar bien claro, regulado por el gobierno, regulado para que no se hagan otras cosas indebidas. Pero nosotros en Guatemala tenemos que empezar a sembrar el cannabis porque es la forma más fácil de poder levantar nuestra economía. La iniciativa establece competencia al Ministerio de Agricultura para el control, importación y cosecha de la semilla especializada con alta concentración de CBD. Una vez presentada la iniciativa al Pleno, los congresistas proponen entablar mesas de trabajo con los entes involucrados para añadir sanciones y más regulaciones para la producción de cannabidiol para el uso medicinal y terapéutico. No sé qué le parece a usted este tema, pero ¿sabe una cosa? En Guatemala las drogas pueden dividirse en dos grandes categorías. Sandy, tú lo sabes muy bien, las drogas que son legales, como el tabaco, como el alcohol de venta libre, como los medicamentos también, y las consideradas ilegales o ilícitas en tratados y convenciones internacionales. Y dentro de estas encontramos al cannabis como tal en su forma de marihuana, ¿verdad? O por ejemplo, la cocaína o también las anfetaminas, las metanfetaminas. El problema es que las drogas tienen tres componentes que van junto a ellas. El trasiego, el consumo y la economía ilícita. Los tres problemas requieren respuestas diferenciadas por parte del Estado dentro de una visión integral. Ahora, ¿sabes una cosa? Esto es muy interesante lo que estamos viendo porque una de las sustancias principal, por cierto, componente en cuanto a porcentaje de lo que es la marihuana es el denominado cannabidiol o comercialmente CBD, ¿verdad? Y este es un producto que al final de cuentas, fíjate, el CBD específicamente, puede tener hasta situaciones terapéuticas y medicinales para combatir enfermedades como el Parkinson, por ejemplo, y hasta para aquellas personas que padecen de asma. Qué interesante está esta situación. Por supuesto. Aparte, esta iniciativa no solamente busca que las personas que tienen Parkinson y distintas enfermedades que se podrían ver beneficiadas con este tipo de producto, sino que también el tema de la producción. Sí. Ellos plantean entonces el sentido en el que las personas del interior, especialmente del país, puedan aprovechar también este nuevo campo y poder así incrementar sus ingresos o al menos tener una economía estable a nivel familiar. Tienes razón. ¿Puedo aclarar algo para que no crea confusión? Porque voy a decirle a la gente, uy, entonces, ¿qué están fomentando el tema de la marihuana? No, no es la marihuana como tal. Por supuesto que la planta original será la marihuana, pero es el derivado, el componente, el canabidiol, el CBD ya procesado industrialmente, que al final de cuentas termina teniendo más propiedades beneficiosas, más propiedades curativas, bien utilizado y que como tú dices, hay que verlo porque ya comercialmente está a la venta y es realmente una tendencia en otros países. En Estados Unidos, en Europa, se utiliza este derivado, este canabidiol en shampoos, en cremas y en cuestiones medicinales específicamente. Entonces, habrá que verlo con ciertos ojos de positivismo, siento yo. Me parece una iniciativa interesante por demás. Muy interesante, Julio, pero mira, aparte de ello, la iniciativa parece interesante, pues parece que sí podría tener algún tipo de avance, especialmente en los grupos y los sectores que se está pensando, pero hay que tener cuidado porque a veces se hace la ley, se hace la trampa. Es decir, ¿qué controles podrían establecer para garantizar entonces que sí sea eso que se esté fabricando, que se esté produciendo? Y no que consumas el cannabis como tal. Y que no se utilice por otros grupos para aprovecharse de la situación. En Guatemala ahí está el problema, porque tú lo has dicho en varias ocasiones con mucha propiedad, echa la ley, echa la trampa. Entonces, eso es lo que habría que ver cómo se pudiera controlar. Yo veo, digamos que otra gran dificultad en esta iniciativa de ley, ¿sabes cuál es? El tema temporal. Es que ya esta legislatura está por finalizar. Sí, definitivamente. Imagínate, estamos ya en 13 de diciembre. Entonces, quedará, definitivamente no lo van a ver, quedará pendiente como iniciativa de ley para la próxima legislatura, pero a ver qué les parece. Por lo menos yo creo que sería bueno el hecho de llevarlo a la palestra y a la discusión del Congreso. De todas formas, con o sin esta iniciativa de ley, ya hay muchas personas en Guatemala que están utilizando el CBD como tal, este cannabidiol, porque traen productos de otros países donde es absolutamente legal el uso de eso. Habría que modificar la legislación porque por ser un derivado del cannabis, es decir, de la marihuana, pues hoy por hoy podría catalogarse inclusive el CBD como ilegal. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado también. Por supuesto, pero mira, tenemos otros datos porque es importante mostrar que el CBD se utiliza entonces en distintos productos ya incluso como los de belleza y también en algunas cremas, shampoo, en virtud de sus propiedades. En Guatemala existe un temor hacia el CBD basado en un desconocimiento a lo mejor general sobre las propiedades de esta sustancia. Este derivado del cannabis no produce efectos psicotrópicos, sino que tiene cualidades que pueden llegar a ser positivas para el ser humano. Sin embargo, al ser parte del cannabis, habrá que determinar entonces la postura que las autoridades tengan en la relación a utilizar el CBD en otro tipo de productos. Así que, desconocimiento o no, yo creo que es necesario socializar este tipo de iniciativas y sobre todo entonces también incorporar a distintos sectores. Yo soy muy partícipe de eso, la verdad, en el cual todos los sectores que se vean involucrados o que tengan experiencia al respecto, ya sea en el tema de la medicina y demás, puedan dar sus aportes. Sí, sí, y su conocimiento, su expertiz, ¿verdad? Claro. Me llama la atención algo que tú nos acabas de mencionar. Cuando dices que el cannabidiol, es decir, el CBD, no tiene ni posee los efectos psicotrópicos que poseen las drogas. Para que una substancia sea droga, lo vamos a recordar, tiene que llenar tres características. Que pueda ser introducida al cuerpo humano por cualquier forma, inhalada, tomada, inyectada, como sea, hay muchísimas, ¿verdad?, aspirada, que produzca una alteración, ahí es donde vienen los efectos psicotrópicos y donde es esa alteración en el sistema nervioso central. Las drogas pueden hacerlo de dos maneras, así como lo hace la marihuana que es depresora u otras que lo que hacen es excitar, ¿verdad?, el sistema nervioso central. Pero lo peor de estos efectos psicotrópicos es que causan una característica que es la dependencia, dependencia psicológica y dependencia física. Estos son los efectos que precisamente no produce el cannabidiol, entonces vale la pena analizarlo. Por supuesto. Bueno, ahí le explicamos un poco la iniciativa de ley, es necesario darle seguimiento. ¿Será que la próxima legislatura lo considera dentro de sus prioridades, dentro de la agenda legislativa? O sea, va el cajón de los recuerdos. Bueno, eso lo estaremos conociendo próximamente. Le daremos seguimiento, por supuesto, también aquí en A La Medida. De momento, Julio, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Sí, y te voy a decir una cuestión, para que usted también lo sepa antes de esta pausa, el gobierno de Guatemala va a intentar comprar una vez más los aviones denominados Pampa 3 a la República de Argentina. Volvemos con esa información, ¿te parece? Por favor, siga con nosotros, regresamos. Así es, no cambies, somos A La Medida. El organismo ejecutivo envió al Congreso de la República una iniciativa de ley para la aprobación del acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Argentina para el suministro de un sistema de defensa aéreo. La iniciativa busca que el legislativo apruebe el acuerdo suscrito entre Guatemala y Argentina para la adquisición de un sistema de defensa aéreo, el cual consta de la compra de dos aeronaves IA-63 Pampa 3. El ejecutivo establece que es necesario contribuir al fortalecimiento de las capacidades aéreas del Estado de Guatemala para el resguardo de la soberanía e integridad de su territorio ante nuevas amenazas. En dicho convenio se establece que el proveedor dará repuestos, equipo de apoyo, sistema de soporte logístico, entrenamiento y capacitación a pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea guatemalteca. Uno de los anexos del acuerdo establece que el ejecutivo tendría que rogar 27 millones 990 mil dólares, equivalentes a 214.6 millones de quetzales en cinco aportes. El primero se establece en un 40% equivalente a 11 millones 196 mil dólares. El segundo a los 15 días del acta de finalización de manufactura de la primera aeronave por 25% equivalente a 6 millones 997 mil 500 dólares. Y el tercero, 15 días después del acta de finalización de manufactura de la segunda aeronave, que sería del 25% equivalente a 6 millones 997 mil 500 dólares. Mientras que el cuarto y quinto aporte será del 5% restante del valor total del compromiso, es decir, de 1 millón 399 mil 500 dólares. Las transferencias serán directas al Banco de la Nación de Argentina. Dentro del acuerdo se establece que si Guatemala da por terminado el contrato entrada en vigencia al acuerdo y la aceptación técnica de la primera aeronave, la multa para el país será del 60% del valor total del sistema de defensa aéreo. La adquisición, importación y uso de los bienes de este sistema gozará de la exención de todos los impuestos, tasas, aranceles o cualquier gravamen fiscal o impositivo a la adquisición. El combate a las amenazas transnacionales del crimen organizado requiere definitivamente la dotación de equipos tecnológicos adecuados, tanto para el ejército como para la Policía Nacional Civil. La defensa del espacio aéreo guatemalteco debe ser otra de las grandes prioridades para el combate al narcotráfico específicamente, pues cada vez es más común su vulneración. En julio del presente año, como usted recordará, tú también Sandy, el gobierno de Guatemala había acordado ya con el gobierno de la República de Argentina la adquisición de dos aviones y sistemas de control aéreo para este uso, los denominados Pampa III. Sin embargo, el Ejecutivo en aquel momento, atendiendo a una recomendación de la Contraloría General de Cuentas, desistió en ese instante de la compra anunciada y ahora, pues precisamente en fecha 29 de noviembre, manda al Poder Legislativo esta iniciativa de ley para que se apruebe por parte del Congreso de la República la compra, la gente piensa que son dos aviones, en parte sí, pues eso no se puede negar que son dos aviones, pero es todo un sistema de control aéreo, porque estos aviones Pampa III, fuera de la garantía de los aviones en sí, de la tecnología como tal, también traen una capacitación y algunas cuestiones de software que lo hacen un sistema, digamos, de manera integral para el combate, en este caso al narcotráfico, y entonces ahí estamos, a ver qué pasa. Yo sigo viendo una limitante, la misma que analizamos en el tema anterior, la fecha. Claro. La fecha. Y es que mira, son pocos los días en los que la verdad le quedan a esta administración. Sí. Considero la verdad en el sentido de que cuando se tienen que hacer compras como estas, proyectos que obviamente van a servir para el presente. Para la defensa. Bueno, para mucho tiempo. Cortas y medianas y bueno, hay que ponerse de acuerdo con la nueva administración y bueno, considerarlo, estás de acuerdo, porque obviamente deberían o tendrán que seguir los procesos si se inician en este momento las próximas autoridades. Eso diría la lógica. Es necesario conocer también la postura de ellos. Qué buen punto, Sandy, qué buen punto, porque sí, en este momento ya de transición, sí creo que tendría que ser una situación consensuada, tienes toda la razón, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, un hecho que es innegable es que en Guatemala cada vez más por esa posición que la hemos analizado en tantas ocasiones, geopolítica y geoestratégicamente, aquí esas trazas de vuelos ilegales, de avionetas, de jets con droga, pues cada vez son más comunes, cada vez son más frecuentes y algo tenemos que hacer, porque lo que no podemos hacer es no hacer nada y dejarles el espacio aéreo abiertos a esta amenaza transnacional llamada narcotráfico. Por supuesto, hay que establecer toda una estrategia, Julio, para el combate. Exactamente, Sandy. Una estrategia muy bien cimentada en el sentido de que no vamos a hacer acciones cortas en el, bueno, vamos a hacer esto, vamos a comprar esto y luego no. Tiene que ser en realidad una política que ayude en la cual se puedan disminuir los índices también, combatir al narcotráfico, porque mientras aquí se están llevando distintos procesos, el narcotráfico está creciendo, se está fortaleciendo, se está llenando de tecnología, está adquiriendo también equipo especial. Total, total. ¿Y cómo tú combates a esos grupos si no tiene las herramientas necesarias para hacerlo? Sobre todo al narcotráfico, que tiene todo el dinero del mundo para poder hacerlo. Claro, puede financiarlo. Quiero rescatar algo que dijiste porque me pareció, yo te diría fantástico, sinceramente, Sandy. A ver, desde más o menos del año 1998, Guatemala viene discutiendo una política criminal. Hay que entender que la política criminal no es para ayudar el crimen, es una política del Estado de Guatemala en contra del crimen. Esto ha venido siendo impulsado por la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia. No se ha logrado de una manera integral como política de Estado, pero sí el Ministerio Público tiene una política criminal que está implementando. Esto ahora hay que llevarlo a lo macro, al Estado guatemalteco, junto con la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Y, por ejemplo, si el Ejército está encargado de defender nuestras fronteras, si parte de las fronteras es el espacio aéreo, lo primero que tienen que tener es eso, una política, una directriz, el apoyo económico, las leyes, pero, por supuesto, los recursos tecnológicos para hacerlo. Por supuesto. ¿Tenemos más información? Por favor, Sandy, claro que sí. Vamos a compartir algunos datos en pantalla. Porque hay que tomar en cuenta que el pasado 29 de noviembre, amparado por la facultad legal de proponer leyes al Congreso de la República, el Ejecutivo presentó entonces y envió el acuerdo signado entre Argentina y Guatemala. El propósito es la adquisición de los aviones ya mencionados, cuya justificación es la defensa del espacio aéreo y el apoyo en las labores de combate al narcotráfico. Será el Legislativo quien ahora tendrá que conocer la propuesta enviada por el presidente a efecto de aprobarla o, en su caso, denegarla. Esta compra de dos aviones Pampa III tiene prevista la erogación por parte del Estado de Guatemala de 27 millones 990 mil dólares, equivalente a más de 214 millones de quetzales. Sí, claro. Y yo creo que por ahí es donde va a encontrar, por ejemplo, en el tema de los detractores, porque hay detractores para todo en nuestro país, el hecho de que para qué esa erogación, que por qué vamos a comprar esos aviones. Bueno, entonces yo pongo la otra posibilidad. No compremos nada, no tengamos nada y démosle territorio guatemalteco libre, simple y llanamente al narcotráfico y a cualquier amenaza transnacional. No, tenemos que empezar a combatir esto, porque si no, lo que vamos a terminar siendo es finalmente un narcoestado, porque ellos van a estar completamente apoderados de nuestro país y eso no puede ser. Así que ojalá esto encuentre por lo menos el espacio Sandy en el Congreso para la discusión. Por supuesto, y no solamente esta compra, sino esa política que hemos hablado, porque es necesario que se pueda tratar con urgencia esta problemática. Es correcto. Así que de esta manera finalizamos este tema, pero le pregunto a usted, ¿qué piensa acerca de esta posible compra de los sistemas de defensa aérea PAPA 3? Ahora conozcamos otras noticias, porque al menos 5 millones 880 mil quetzales serán destinados para los damnificados de Ciudad Perónia. Los recursos económicos serán entregados por el Fondo para la Vivienda, precisamente para poder ayudarles en esta situación. La viceministra de Comunicaciones, Miriam Aguirre, confirmó que el Fondo para la Vivienda, FOPAVI, destinó un subsidio de 60 mil quetzales para los damnificados de las colonias Regalito de Dios y Nueva Esperanza. Se aprobaron 84 subsidios para las personas afectadas en esta declaratoria de alto riesgo. Estos subsidios van a ser ejecutados para la compra de una solución habitacional, en este caso es de un lote urbanizado, un lote con servicios básicos en un área que sea habitable, para que estas personas no vuelvan a sufrir este inconveniente de estar trasladándose en lugares que no son adecuados para la vivienda. El subsidio va a ser de 60 mil quetzales. El reglamento operativo del FOPAVI faculta a los miembros de la Junta Directiva que en los casos de alto riesgo y de emergencia el monto se pueda variar. En este caso el monto del subsidio se varió tomando en cuenta que a nivel de mercado en el municipio de Vianueva prácticamente es imposible poder encontrar un lote urbanizado con condiciones de habitabilidad a un menor precio. Cada beneficiario deberá presentar la papelería antes del 11 de junio de 2020 para tener derecho al subsidio. Quiero decirles que el mecanismo es que las familias deben de formular su expediente con los requisitos completos y únicamente podemos beneficiar en este programa de alto riesgo a las familias que fueron identificadas en el listado oficial de damnificados. Recibimos 84 expedientes y los 84 fueron favorecidos y aprobados por el subsidio. Hay noticias, Andy, que son muy duras, muy dramáticas de analizar y eso haremos después de la pausa. Porque una niña que tenía la ilusión de trabajar en estos días ayudando a su mamá en una venta de comida callejera para comprarse su estreno navideño fue muerta el día de hoy por la extorsión. Después de la pausa tenemos este análisis y sobre todo algunos datos que son alarmantes, Julio. Por favor, siga con nosotros. No cambie porque somos a la medida. La zona 21, el escenario donde una niña de tan solo 11 años fue asesinada por sicarios. En el ataque también falleció una mujer que se encontraba con ella. Aquí tenemos esta historia que es desgarradora. La pequeña Lucrecia Sheikpamal tenía la ilusión de comprar su estreno de Navidad y le pidió permiso a su mamá para poder vender refacciones como ella. Este viernes salió con su carretilla con vasos, bebidas y comida, esperando juntar el dinero para su ropa. Sin embargo, sicarios que se dirigían a bordo de una motocicleta la asesinaron a balazos. El escenario del crimen fue la séptima avenida y 18 calles de la colonia Loma Blanca, zona 21 capitalina. El asesinato de la inocente pequeña generó repudio entre los vecinos del lugar. Los padres de la pequeña, quien cruzaba cuarto primaria, vivían separados según familiares. El padre de la niña la vio por última vez en horas de la mañana, pero no cruzaron palabra. Junto a la pequeña también fue asesinada Mayra Elizabeth Telles, de 37 años de edad, quien era empleada de la madre de Soyla Lucrecia y que cada día se trasladaba desde su vivienda en la zona 18 hasta la colonia Loma Blanca para trabajar. La carretilla con alimentos que vendían quedó en medio de ambos cuerpos. Los familiares colocaron una veladora y un vaso con agua para que sus almas encuentren el descanso eterno. Dos cámaras serían los testigos del asesinato de una niña y una mujer que aumentan el número de femicidios en el país y que evidencian la vulnerabilidad de este sector. A ver, yo le quisiera preguntar, fíjese, al señor Procurador de los Derechos Humanos, así seriamente, de verdad, si a usted no le parece que se está violentando el derecho fundamental a la vida, porque hoy estamos hablando de una niña de 11 años que por una ilusión de querer trabajar en estos días para poder comprar su estreno de ropa de una manera humilde, encuentra hoy la muerte. Entonces nosotros nos preguntamos por qué los asesinos pueden tener tantos derechos y por qué las víctimas, que son las que deberían de velarse por el derecho de ellas, pues no lo vemos actuar. Dicho esto, Sandy, pues creo que vamos a hacer el análisis de este triste caso. La verdad que es muy difícil poder analizar esta situación, Julio, porque conmueve en realidad ver la ilusión de esta pequeña y cómo un delincuente le arrebata la vida sin pensarlo, sin a lo mejor sentir algo en ese momento, arrepentimiento y demás. Y sobre todo, cómo una familia ahora está sufriendo esta pérdida, cómo en el momento en el que la niña dice, quiero trabajar en mis vacaciones para poder comprar mi estreno, nunca pasó por la mente que este iba a ser el final que esta pequeña iba a tener. ¿Es doloroso? La verdad que sí, duele, esto llora sangre, esto pasa día con día y es ahí donde nosotros no nos explicamos esto. Por eso yo le dejo la pregunta ahí al señor Procurador de los Derechos Humanos, tal vez algún día nos dé alguna respuesta. Vamos a hacer el análisis juntos con ustedes ahí en casa. Hoy se pudo evidenciar de una manera palpable y de una manera trágica la necesidad de trabajar y de invertir como Estado guatemalteco en la seguridad como la prioridad número uno de nuestro país. Sandy, las extorsiones se han convertido, como todos sabemos, en uno de los delitos más recurrentes y de los principales fenómenos delictivos que afecta a la sociedad guatemalteca. Y como lo hemos dicho tantas veces, nos tiene literalmente de rodillas. No hay negocio, por grande, por pequeño que sea, que no sea víctima de este fenómeno criminal por parte de las pandillas o por parte también de aquellos grupos denominados, hoy por hoy, imitadores. Definitivamente. La verdad, este tipo de situación es re triste porque vemos cómo cada guatemalteco constantemente es asediado. Nos tienen, como tú lo has dicho y lo has ejemplificado, Julio, de rodillas prácticamente. Y cómo tú quieres salir adelante de una forma honrada y no se respeta esa situación. Y aparte de eso, tratando el tema de la niña, la niñez tiene tanta vulnerabilidad. Desde el tema educativo, desde el tema alimentario, ayer hablábamos precisamente de esa situación. Es correcto, tienes razón. Y ahora, que ni siquiera ante situaciones como estas de que buscaba entonces un estreno porque a lo mejor la familia tenía complicaciones económicas. Ahí está. O porque a lo mejor también hay padres que tienen entonces ese pensamiento de que, bueno, los niños si están de vacaciones y quieren vender algo, que no les quite mucho tiempo. Exactamente, que vayan valorando un poco lo que es ganarse el dinero. No lo vayan a hacer. Es decir, estamos aislando a nuestros niños, los estamos encerrando. Los presos somos nosotros. Exactamente. Sandy, 11 años. ¿Cómo le explicas tú a la mamá? ¿Cómo le explicas al papá que la vio salir en esta mañana? ¿Cómo le explicas a la sociedad o a quien sea que esto esté sucediendo aquí en Guatemala? Bueno, y este es uno de tantos casos que pasa en el día a día. Los sueños, las ilusiones. Esta niña no era una delincuente. Más bien, como tú bien acabas de recalcar, una niña que con esa ilusión, precisamente, de la juventud, dice, mamá, te voy a ir a ayudar. Y ayudándote a trabajar, voy a ahorrar algunos centavos, algunos quetzales, para yo comprarme una, mi ropita para Navidad. Y encuentra la muerte de esta manera. Oh, por Dios, qué país. ¿Qué es esto? La seguridad, Sandy, una vez más, viene nuevamente a colación. Y lo repito, es la prioridad número uno en Guatemala. Y por situaciones como estas, es que la percepción, entonces, se justifica cómo se encuentra en este momento. Y tratando también el tema de la mujer, Junior, porque aquí dos vidas fueron arrebatados de una forma, la verdad, que repudiable. Y esta mujer, pues, estaba trabajando honradamente. Desde temprano indican que, pues, se dedicaba, entonces, a apoyar, imagínate, toda la familia. Y tenía hijos, porque no se sabe mucho acerca de esta mujer. Tenía hijos, ¿quién dependía económicamente de esta mujer? Correcto. ¿Cómo queda la situación económica, emocional de su familia? En realidad, un asesinato tiene tantas consecuencias que no se puede seguir permitiendo que los delincuentes operen con total impunidad. Ahí lo has dicho bien, con total impunidad, con una absoluta impunidad, cosa que ya no podemos seguir permitiendo. A ver, yo entiendo una cosa, ¿no? Y por favor, no vayan a creer que yo estoy en contra del tema de los derechos humanos. Por supuesto que hay que respetarlos, por supuesto que hay que cumplirlos. Pero cuando alguien, Santi, cuando alguien, como pasa con estos sicarios de los grupos que se dedican a las extorsiones, no respetan la vida del guatemalteco, no les importa que sean, en este caso, dos mujeres, una de ellas apenas de 11 años, yo creo que nosotros como Estado tenemos que responder de una manera igual de fuerte porque no es posible entonces que primero tengan toda la posibilidad de salir impunes, ¿no? Por el alto índice de impunidad que hay en este país. Y segundo, pues en todo caso, la pena máxima, ¿cuánto podrá ser? 50 años de privación de libertad y ¿quién le devuelve la vida a estas personas? Nadie. Vamos a ampliar la información porque tenemos más datos de este caso, donde la ilusión de una niña de querer comprar su estreno navideño y para ello ayudar en la venta en el negocio de su mamá, la llevaron a encontrar la muerte de una manera cruel. Este hecho delictivo se tipifica como un femicidio y pasa a ser una estadística más de muerte y terror. Se espera ahora que se haga justicia, por supuesto, y que no quede en la impunidad, que no quede únicamente como una muerte más, un número que va incrementando las estadísticas. Combatir la extorsión pasa por varias etapas, entre ellas el control de las cárceles, que es uno de los puntos medulares. La inteligencia del Estado también lo es. Acciones preventivas y un castigo severo para los extorsionistas. Quiero retomar eso porque ¿cuánto es la pena? Perdón que te haya cortado la idea. La pena para un extorsionista de 8 a 18 años. O sea que eso es lo que cuesta una vida aquí si es que te llegan a juzgar por esa situación, Sandy. Hombre. Hay que hacer cambios. Cuando se hablan de reformas, yo no sé por qué en el tema de seguridad no se establece actualizar el Código Penal, el Código Procesal Penal. Hay temas que se deben actualizar en el sentido que a lo mejor cuando se crea que se establece la extorsión, los niveles no están como están ahora, pero de unos años para acá esta situación está incontrolable, Julio. Buena definición. Incontrolable es precisamente lo que está pasando. Y ahora, ya casi para finalizar estas ideas, cuando hablamos tanto de esa reforma penitenciaria significa que el control de las cárceles la tenga el Estado y no los privados de libertad. ¿Sabe por qué? Porque muchas de estas órdenes de extorsión, de muerte que estamos viendo, realmente salen de ahí, de las cárceles. Así que es lamentable esta situación y el pésame, el pesar y la consideración a los familiares de estas personas que murieron tan trágicamente el día de hoy. Ahora conozcamos otras noticias de carácter judicial. El expresidente del Congreso de la República, Pedro Moadi, quien será juzgado en el 2020 por plazas fantasmas, pidió que lo beneficien con arresto domiciliario previo al inicio del juicio. Según la investigación y acusación de la Fiscalía Especial contra la impunidad en contra del expresidente del organismo legislativo, Pedro Moadi, el exfuncionario sustrajo varios miles de quechales del Congreso de la República creando plazas de trabajo irregulares. Los recursos fueron cobrados por un equipo de seguridad de una empresa de Pedro Moadi sostiene la Fiscalía Especial. El exfuncionario le solicitó a los jueces del Tribunal Octavo que lo beneficien con libertad condicional por razones de salud. La enfermedad que estoy padeciendo pero por la limitación del tiempo no lo voy a hacer pero creo que sí se dan las condiciones de una manera contundente y evidente para que se me dé la medida no solo por el tema de salud sino que también por el tema de cambio en las condiciones primitivas y yo les suplico que por favor me den esa medida porque de verdad necesito un tratamiento y de verdad las consecuencias son verdaderamente graves y terribles para mí si sigo como estoy. Los juzgadores después de analizar la solicitud del abogado defensor y la posición del representante del Ministerio Público resolvieron que un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF evalúe a Moadi para establecer su cuadro clínico hasta tener ese informe decidirán si continúa en prisión preventiva o le otorgan un arresto domiciliario. Un especialista en traumatología y ortopedia y practique evaluación médico forense al procesado Pedro Moadi Minéndez con el objetivo que revise los informes médicos emitidos por el doctor Sergio Nicolás Martínez Siecavisa. El 6 de enero iniciará el juicio en contra de Pedro Moadi y otras personas señalada en sustraer fondos a través de plazas fantasmas y el 10 de enero el tribunal resolverá si el expresidente del Congreso de la República continúa en prisión preventiva u obtiene una libertad condicional. Conozcamos otra información el hospital Roosevelt celebró un año más de su fundación y como parte de las actividades reconoció la labor de su personal y también el grupo Alba Visión por su contribución y aporte en beneficio a la sociedad y a la divulgación de información que contribuye con el hospital Roosevelt vea la información aquí en A La Medida A cada uno de los que trabaja a cada uno de los que día a día da ese esfuerzo para poder atender a cada persona que viene caminando desde allá desde el trébol bajo frío bajo calor bajo sereno y viene y acá le recibe con una sonrisa y da ese esfuerzo extra yo nada de esto hubiese logrado si no fuera por todos ustedes el doctor Hugo Alvarado lo decía esto lo recibo no en nombre mío esto lo recibo en nombre de 3.700 roswellianos de corazón que estamos al servicio del público contento porque es un logro realmente no mío sino de todo el equipo de trabajo del hospital con quienes intentamos todos los días dar el mejor servicio a la población en lo que se puede y con lo que tenemos a la mano ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de servicio en este hospital? Cinco años como jefe en la emergencia y otros cinco en mi formación como residente en este hospital Durante la actividad se galardonó la labor del grupo Alba Visión por su contribución y aporte en beneficio a la sociedad y la divulgación de información que contribuye con el hospital Roosevelt El director general de Noticias de Grupo Alba Visión Pedro Sánchez la directora académica de Mentec y la Universidad Regional así como el periodista Carlos Andrino también recibieron dicho reconocimiento Pues muy agradecido primeramente con Dios y posteriormente con las autoridades del hospital Roosevelt como lo es el doctor Barrientos la verdad no me esperaba este reconocimiento de parte del hospital y creo que este reconocimiento no es solo para mí sino para todo el equipo de trabajo que conforma los noticieros del grupo Alba Visión porque es a través de todo este equipo de trabajo de personas que ayudamos al hospital Roosevelt que es uno de los más importantes en el país Realmente me siento contenta muy agradecida porque realmente es la obligación de todos nosotros los comunicadores educadores verdad estar apoyando a instituciones como el Roosevelt en lo personal yo le tengo un gran agradecimiento al doctor Barrientos a la licenciada de comunicación Sharon Avila por supuesto al personal médico de enfermería con los que he tenido la oportunidad de compartir a la señora Rosita como le llaman con mucho cariño encargada de la escuela porque realmente la labor es grande la que ellos hacen con tantas deficiencias ellos hacen que los pocos recursos verdad sean factibles y accesibles para toda la población lo hacen con amor lo hacen con entrega y para mí realmente haber recibido este el agalardón verdad Ruth Beliano más bien me compromete a seguir apoyándolos en lo que yo pueda con esta noticia vamos a hacer una pausa ya volvemos autoridades del ministerio público inauguraron 39 nuevas agencias fiscales de dicha entidad en distintos puntos del país entre ellas figura Huehuetenango cuatro fiscalías del ministerio público fueron inauguradas en el departamento de Huehuetenango las cuales tienen como propósito descentralizar los servicios y mejorar la atención de la población las áreas beneficiadas fueron Chiantla Nentón San Pedro Soloma y San Pedro Necta todas están ubicadas estratégicamente de municipios aledaños y estarán investigando casos de bajo impacto esta inauguración de la agencia fiscal del municipio en San Pedro Necta Huehuetenango va a facilitar el acceso a la justicia a los vecinos del municipio y también va a facilitar el acceso para la coordinación con los otros entes del sector justicia que están aquí en este municipio y seguiremos fortaleciendo para que haya una persecución penal objetiva y eficaz para la población es un gran gusto poder saludarles mientras que en el municipio de San Pedro Necta el Consejo Municipal entregó un acuerdo para que el Ministerio Público pueda hacer una evaluación y puedan construir un edificio propio en un terreno municipal en Huehuetenango reporta Daniel Méndez en otra información el ministro de trabajo Gabriel Aguilera señaló que una de las principales necesidades de la población es la generación de empleo sin embargo no se puede atraer inversión extranjera sin salarios competitivos vea por favor la información Yo no lo podría decir un ideal pero sí tenemos que ser claros en que estamos compitiendo con nuestros países vecinos México, El Salvador Honduras y pues también con la región centroamericana y la región latinoamericana y tenemos que ver los niveles a las graves que hay en esos países lo que ha sucedido en Guatemala es que los últimos años año con año se ha venido discutiendo el tema del salario mínimo y han habido aumentos yo no lo voy a decir políticos pero digamos artificiales porque no se han basado en decisiones técnicas sino evidentemente discrecionales y han habido aumentos del 10, del 20% sin ningún fundamento En cuanto al establecimiento de un aumento al salario mínimo la Comisión Nacional del Salario Mínimo deberá entregar un informe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y al Banco de Guatemala para que emitan una opinión luego el documento será enviado a la Secretaría General de la Presidencia para que el mandatario de la República tome una decisión Autoridades del Consejo Nacional para la Vivienda presentaron una nueva política habitacional Dependencias de Gobierno que integran el CONAVI presentaron la propuesta de la nueva Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2019-2032 la cual busca reducir el déficit habitacional del país estimado en más de 1.600.000 viviendas La Viceministra de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda Miriam Aguirre explicó en qué consiste la propuesta que deberá ser aprobada por el Ejecutivo El día de hoy se presentó la propuesta de la Política de Vivienda Nacional de Vivienda Este fue un trabajo que realizó la Mesa Técnica del CONAVI durante cuatro años El día de hoy se hizo la entrega simbólica de este documento para que pueda continuar con los trámites administrativos que corresponden para que se pueda obtener finalmente el acuerdo gubernamental el acuerdo gubernativo con el que le daban ¿Qué principales temas incluye esta política? Esta política nacional de vivienda contempla los 20 ejes que han trabajado en atención al sector de vivienda no es únicamente hablar de la construcción de vivienda sino que también estamos hablando de la creación de la ventanilla única proyectos de mejoramientos de barrio el tema de que exista un registro ¿verdad? de la necesidad de vivienda y el cálculo del déficit de vivienda también entonces contempla varios aspectos ¿verdad? que es necesario que siga su curso administrativo que todas las dependencias del Estado que tienen participación en esto puedan dar el aval y el visto bueno para que se pueda acusar a la PGE La funcionaria del Ministerio de Comunicaciones comentó que se trabaja en el análisis del resultado del Censo de Población y Vivienda realizado en 2018 Actualmente no tenemos estadísticas nosotros firmamos un convenio con ASEMBI que somos encargados de poder analizar los datos del Censo Nacional que se hizo y ellos van a trabajar esa parte ¿Comunicaciones no tienen ahorita el dato de cuál es el déficit que se tiene actualmente en Guatemala? No, actualmente lo estimado es que estamos bajo 1.600.000 a 1.800.000 casos para eso fue que se firmó el convenio de cooperación con ASEMBI para que ellos puedan analizar los datos del Censo Nacional de Población y de Vivienda que se realizó y en base a estos datos podamos obtener una cifra ya real La Política Habitacional 2019-2032 contempla la creación de 10 programas para atender 635.000 viviendas de las cuales el 20% serán nuevas y el 80% será destinado a temas de reparación y ampliación de las viviendas ya existentes La Política fue entregada al presidente en funciones Jafet Cabrera Cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que buscan su reelección se sometieron al proceso de evaluación del Consejo de la Carrera Judicial por favor vea la información aquí en A la Medida Se trata de los magistrados Felipe Bakiach Vitalina Orellana Nery Medina y José Pineda Varales Los togados fueron entrevistados por los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial y realizaron el proceso de evaluación Al finalizar la entrevista con los integrantes del Consejo los magistrados explicaron por qué buscan su reelección sus planes y prioridades de la nueva corte No podemos ocultar la mora judicial en consecuencia sabemos que esa es una necesidad prioritaria en consecuencia hay que darle continuidad Hubo unos recientes que es digitalizar el expediente de amparo ya tengo la cooperación de PNUD ya lo empezamos a echar a andar ya me dieron los primeros escáneres Coordinar muy bien con el Consejo de la Carrera Judicial para poder dignificar a los jueces y mucha capacitación pero tiene que ser a través de la coordinación La Cámara Penal de Corte Suprema de Justicia tiene previsto el año entrante poder convertir los juzgados de primera instancia de torre de tribunales en puripersonales Las entrevistas finalizarán el próximo 26 de diciembre mientras tanto la Comisión de Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia recibirá los documentos del 3 al 6 de enero Ha llegado el momento de despedirnos y desearles un extraordinario fin de semana hasta el lunes Así que hasta el lunes Chao Gracias ¡Gracias!